One, three, it's a it, find free wordpress themes and plugins. Not y tarde, antes de que iniciara el partido, la cantante Barranquillera difundió en una historia de Instagram un vídeo donde se le observa con sus pequeños Sasha y Milan dando palabras de aliento a su selección. En el audiovisual, los niños gritaron a todo pulmón junto a su madre y abuelos demostrando su incondicional apoyo al conjunto cafetero, quien cayó derrotado ante la selección japonesa el pasado 19 de junio. De esta manera, el equipo colombiano buscará su pase a octavos de final ante Senegal, quienes igualaron el marcador ante Japón, 2 a 2. Gira el Dorado World Tour, la más reciente gira de Shakira en los últimos días, Shakira fue blanco de críticas luego de colocar un símbolo nazi para promocionar el evento. Por esta razón, la productora de El Dorado World Tour, decidió retirar dicho complemento. Con este evento, la cantante recorrerá aproximadamente 21 países en promoción de su nuevo sencillo titulado, El Dorado. Como lo establece su cronograma de conciertos, este domingo se presentará en la Arena Bourdais ubicada en Francia. La mencionada gira culminará el próximo 4 de noviembre en el país natal del artista. También te puede interesar, implacable, Colombia derrotó a Polonia 3 a 0 en el Mundial Rusia 2018. So did you find APK for Android, you can find new free Android games and apps.